...a verificar que los transportes de taxi deben tener alguna documentación. Muchos de nosotros desconocemos porque no trabajamos acá y no estamos en la ciudad, ¿verdad? Y tampoco estamos atentos a que es taxi o no es taxi. Claro, y aparte es una extensión inoperable. Entonces yo estoy pasando por aquí y todos los días paso. Me interviene la policía, le presento la documentación y no me informa nada, juntamente con los señores, nunca. Y hoy día inopinadamente sale, ve que en mi cabrito no tiene la autorización de taxi. Les digo, oye, yo trabajo particularmente porque tengo eso en particular. Y también tengo taxi, pero aquí no taxi. ¿Le mostraste los operes? Acá está, con toda la documentación llenada acá, acá está, mire, el zona particular, ¿no? Y el zona de taxi. Pero si tengo dos años y estas cosas acá y nunca tengo ninguna llamada de atención, no tengo papeletas allá, les digo, entonces ve la opción para solucionar esto que le falta. Y bien, y si no cumplo mañana, póngame la papeleta. No, primero esta. ¿Le puso papeleta de qué monto? Del 10% de la UGT, o sea, 300 y pico soles. ¿Qué lujo se dan? ¿Con qué derecho? Así no se trabaja, eso es una falta de respeto, educación de señores. Deben informar. Oigan, no saben, no conocen. De repente sí conoce, o no conoce, o niegan. No conozco, muy bien. Lleva la placa a todo. Ese documento le sustenta a ellos que uno está incumpliendo. Y al día siguiente cuando le cae, pues, ¿qué va a decir? Si señor ha incumplido, deme la papeleta, pagaré. ¿No cree usted? O tampoco voy a decir. Pero no lo que están haciendo arbitrariamente. Primero esto, ahora va allá abajo, al quinto paradero. O sea, tengo que ir a hacer mis reclamos de la tarra de escaseñitos. Es una falta de respeto, no sé. No, es el colmo. Y ya todo el tiempo lo mismo con estos. Y justamente inopinada. Muy bien, lo felicito. Muy bien. Pero den la opción a la gente que no conoce. Hágalo. Si usted no lo hace mañana, lo sanciono. ¿No cree usted, señorita? Es decir, falta información, don Rafael. A mí sí me faltó la información. No estoy al tanto de que es el taxi, que qué papeleta le falta, que no le falta. Todos los días interviene la policía. Todos los días me interviene. Estoy al día en los papeles. Soas, todo. Revisión técnica, brevete. Todo al día. No dice nada a la policía. Y ahora estos señores ponen la papeleta. Y más caro que un policía por cualquier infracción. Es decir, yo estoy viendo que eso lo están haciendo ya. Miren, ¿y qué policía los acompaña? Ningún policía. ¿No existe los aprecios de ningún policía? Ningún policía, señorita. O sea, hace lo que les da la gana. Es lo que hace con ese alcalde, directamente. No hace nada. ¿Cómo está la avenida Grau? ¿Cómo está Tupajamaru? ¿Cómo está nuestro Cusco? Por eso estamos fregados. Muchas gracias. Señorita. ¿Cuál es su nombre?